El presidente de la Cámara Baja indicó que dialogó con el diputado Cornelius Zabatsky, quien se disputa con su suplente Hals Ulrich, la banca de Boquerón, y le recomendó accionar judicialmente y también buscan evitar una sanción al diputado por haber negociado la banca ante una abierta violación al código de ética de la Cámara. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara coincide con este criterio para no sancionar el presunto negociado. No solamente el artículo es en el contexto y aquí es un código de ética de la Cámara de Diputados. Si nosotros nos trasladamos en el tiempo, estos eran candidatos, no eran diputados. O sea que si yo hiciera hoy un pacto de eso sí, estaría violando de una manera ostensible el código de ética. Y yo creo que esto, mucho más allá de un código de ética, tendríamos que llevarlo al campo legal y al campo de las modificaciones del código electoral para que de una vez por todas fenómenos políticos de esta naturaleza ya no se sucedan. Los diputados parecen coincidir en que esto sucede, lo que no es común que se publique. Yo cuando fui candidato he recibido una propuesta igual a esto, de una persona que finalmente se presentó como candidato y bueno, gracias a la gente le pude derrotar electoralmente. Pero son cosas que suceden, son cosas que suceden y yo creo que van a seguir sucediendo, porque muchas veces ningún candidato tiene la fuerza electoral suficiente como para llegar, entonces hace pactos. Es la excepción a la regla y por primera vez se ventiló, siempre se habla, pero en realidad nunca se presentó de la manera que se está presentando, pero nunca puede ser normal este tipo de hechos. Con imágenes de Fernando Aldamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.